A través de su alocución de mediodía, la vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo, anunció cuando dará inicio el segundo semestre del año escolar 2023 y cuando será el último día de los estudiantes en las aulas de clases. Las clases concluyen en este semestre el 29 de noviembre y las promociones de los estudiantes en educación inicial, sexto y undécimo grado del 2 al 5 de diciembre. Este es el programa de este semestre. Por otro lado, la vicepresidenta también aprovechó para anunciar el inicio de los desfiles en conmemoración de la independencia de Nicaragua y la batalla de San Jacinto. Y de acuerdo a lo que vamos viviendo también, las principales fechas del semestre de este semestre, todos los centros educativos preparan condiciones para el inicio de clases la próxima semana. Luego tenemos también la tercera distribución de alimentos para la merienda escolar. El 3 de agosto, entre el 3 y el 19 de agosto, se estarán enviando, distribuyendo los alimentos a todo el país. Las clases del segundo semestre inician el lunes 31 de julio y el 5 de agosto para primaria y secundaria a distancia en el campo. También tercer corte evaluativo en agosto, entre el 26 de agosto y el 2 de septiembre, cuarto corte entre el 8 y el 25, los desfiles sabatinos. Todo el mes de agosto tenemos desfiles para ir desde el 19 de agosto, 26, 2 y 9 de septiembre, los desfiles por distritos y comunidades y el desfile nacional el 14 de septiembre. Para Noticias 12, Luisa Centeno.